Muy bien, buenas noches, buenas tardes para todos nuestros oyentes de Radio Católica El Esplendor de la Verdad en Nicaragua. En la invitación habíamos anunciado al sacerdote Carlos Cremades, pero por un contratiempo no podrá acompañarnos, pero en su lugar tenemos al sacerdote Jesús Gil, él es de Logroño, nació en Logroño, sacerdote de la prelatura del Opus Dei y doctor en Teología Espiritual. Con anterioridad estudió publicidad y relaciones públicas en la Universidad de Navarra y trabajó como periodista en el diario de Burgos y como director de arte en La Voz de Galicia. Queremos mencionar también que para su tesis doctoral investigó y catalogó la biblioteca de trabajo de San José María Escribá de Balaguer en Roma. Él es autor de los libros Que solo Jesús se luzca, una biografía ilustrada de San José María y también del libro Huellas de nuestra fe. Y con este título pues arrancamos porque precisamente nuestra charla se va a titular así, Huellas de nuestra fe. Don Jesús, muchísimas gracias por su generosidad, por acompañarnos y empezamos cuando quiere. Muy bien, perfecto. Buenas noches. Estoy encantado de estar con vosotros. Don Carlos se encontraba un poco afónico y no queremos poner en peligro las misas de mañana porque necesita la voz para acelerar la misa de los niños y todo esto, ¿no? Y entonces me ha pedido que hable de algo navideño y bueno, voy a intentarlo. Bueno, estamos cerca de la Navidad, unas navidades extrañas. Bueno, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en España, en el mundo entero por esta pandemia. Y yo no sé efectivamente cómo vais a celebrar las navidades. Aquí en Valencia pues al final las últimas reglas son que reuniones de no más de seis personas, ¿no? Imaginaos. Y hay que volver a casa a las doce de la noche. O sea, la misa del gallo, pues este año, no sé, va a tener que ser la misa del pollo más que del gallo. Va a tener que ser realmente pronto. Bueno, son unas navidades un poco raras, pero navidades al fin y al cabo. Y no sé si aquí en San Juan del Hospital mañana, no sé si vosotros también en vuestras iglesias. Vamos a tener una costumbre que se vive en muchos sitios también, en la Plaza de San Pedro, la hace el Papa, de el domingo antes de Navidad, bendecir el niño Jesús de los Belenes. Bueno, aquí lo hacemos en la misa de los niños. A las doce la gente trae su niño Jesús y se bendicen, ¿no? Para que queden ya preparados para el día de Navidad. La Navidad, pues es muy cristiana la Navidad. Claro, es obvio, ¿no? Uno puede decir, claro, obvio la Navidad. ¿Qué va a ser si no cristiana la Navidad? Me acuerdo cuando vivía en Roma. Vivía allí en la sede central del Opus Dei, con gente de todos los países. Y cada Navidad, pues la gente que cantaba así un poquito mejor, que formaban un coro, cantaban, preparaban un villancico en algún idioma, bueno, pues quizá menos habitual, ¿no? Y me acuerdo que la Navidad del año 2012 prepararon un villancico en árabe. Y el que lo presentó dijo, bueno, este año hemos preparado un villancico en árabe, pero es cristiano, ¿eh? Como pensando que cualquier árabe va a ser musulmán. No, hay árabes cristianos, por supuesto, ¿no? Y los villancicos, hombre, si no son cristianos, pues no sé qué son, no son villancicos, ¿no? La Navidad es muy cristiana. Pero precisamente porque se acerca la Navidad, uno puede pararse un momento y preguntarse, bueno, vale, pero ahí va, ¿y la fe cristiana qué es? ¿Qué es ser cristiano? Podemos decir, a ver, ¿yo por qué soy cristiano? Pues soy cristiano porque estoy bautizado o soy cristiano, ¿por qué? Porque voy a misa los domingos o porque creo el credo o porque vivo, intento, lucho, ¿no? Por vivir los mandamientos. Pues sí, sí, todo eso es ser cristiano, son cosas que hacemos, pero si tuviéramos que resumir así muy en esencia, ¿no? ¿Qué es la fe cristiana? Pues lo que diríamos es que la fe cristiana es un encuentro. En concreto, un encuentro con Jesús. Eso es la fe cristiana. Y que os he puesto un cuadro de la hemorroisa, ¿no? El encuentro de la hemorroisa con Jesús. ¿Os acordáis de ese milagro que está contado en los evangelios? Que la señora que estaba enferma y que pensó con fe, con que toque la orla del manto de Jesús, con eso seguro que me cura, ¿no? Y entonces se hace paso ahí, se abre paso entre la multitud para tocar la orla del manto de Jesús y se curó en ese momento. Pero Jesús la llama. No quiere privarle de ese encuentro con él, de que pueda no solo tocar la orla del manto, sino hablar con él, que pueda escucharle, ¿no? Que puedan verse, que puedan encontrarse. Bueno, la Navidad va a ser un encuentro, o podría serlo, ¿no? Un encuentro con Jesús. ¿Os acordáis también? Yo, bueno, no sé, ese encuentro con Jesús. Yo os puedo contar un encuentro con Jesús mío, ¿no? Un encuentro que tuve. Cada uno tiene que tener su encuentro con Jesús, no sé. Yo tuve un encuentro en Jerusalén. A mí a veces, no sé, me da un poco de, no sé, me da un poco de pena que las guías de Tierra Santa, casi todas las guías, lo que tienen en la portada es la cúpula dorada. Hombre, pues está bien la cúpula dorada. La cúpula dorada es la cúpula de la roca, ¿no? El tercer lugar más sagrado del Islam es donde estaba el templo de Jerusalén. Es algo muy significativo de Jerusalén, pero, en fin, no es lo más cristiano de Jerusalén, ¿no? Lo más cristiano de Jerusalén es lo que tenéis ahí, lo que podéis ver, ¿no? Lo que tenéis en la pantalla compartida. Son las cúpulas del Santo Sepulcro, de la Basílica del Santo Sepulcro. Esa basílica está en medio de la ciudad vieja actualmente. El edificio es todo, en fin, un... bueno, es un poco complicado porque es el resultado de construcciones, destrucciones, reconstrucciones, restauraciones, o sea, ha tenido una vida muy complicada ese edificio. Y tiene esas dos cúpulas grandes que se ven desde toda la ciudad. La más grande, lo que tiene en el centro, es precisamente la tumba, la tumba vacía de Jesús, ¿no? Se entra por una placita, no entra una puerta, no se encuentra una iglesia típica, ¿no? Pues nave, altar, capillas laterales, no, es todo un caos, ¿no? Unas escaleras que suben, otras que bajan, una pared de repente en medio, pero uno llega de repente a lo más importante, que es como una especie de mausoleo circular. Y en el medio, en el centro de ese edificio circular, con la cúpula grande, un pequeño edificio pequeño, que lo llaman edículo, y ahí está la tumba, la tumba vacía de Jesús. En realidad, la tumba está muy cerca del Calvario, y de hecho, hoy en día, dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, están los dos lugares, o sea, el Calvario y la tumba, para que veáis lo cerca que estaban. Estaban a cuarenta y tres metros, ¿no? En línea recta. En el siglo I, aquella zona era una cantera abandonada. La verdad es que abandonada ya en el siglo I antes de Cristo. Y el Calvario era una zona un poquito más alta, pues de toda aquella cantera, ¿no? Y la tumba, pues quizá era una pequeña cueva, una oquedad, pues que habían agrandado, y eso era la tumba de Jesús. Bueno, pues allí, como os decía, ¿no? Dentro de ese edificio circular, debajo de la cúpula, un edificio más pequeño, dentro de ese edificio, la tumba propiamente, y allí se celebra misa todos los días, a unas horas muy tempranas, a las cinco de la mañana, a las cinco y media, a las seis, a las seis y media, y a las siete, ¿no? Y la de siete ya es un poco con un poco más de gente. Porque lo normal es que participen en la misa, bueno, nada, los que caben, pues caben sacerdotes celebrando y dos, tres, cuatro personas a los lados, cuatro, como mucho, ¿no? Bueno, pues yo tuve la suerte de estar en misa allí, en verano del año 2013, que estuve tres semanas en Jerusalén, y pude participar, no era sacerdote entonces todavía, pude participar en la misa. Imaginaos, ¿no? Lo que es saber que Jesús vivo, Jesús resucitado, Jesús en la Eucaristía, se está haciendo presente en el lugar exacto donde resucitó. Es el banco de piedra que está ahí, que podéis ver, ahí es donde estuvo el cuerpo de Jesús, ahí es donde resucitó exactamente, ¿no? Y allí se celebra la misa. Ahí Jesús se hace presente, Jesús vivo, ¿no? Tuve oportunidad más adelante, el año pasado, de otro encuentro también importante en ese lugar con Jesús. Lo normal es que ahí en la tumba, pues uno haga una cola bastante larga. Si haces una hora de cola, pues puedes considerarte afortunado. Lo normal es dos horas, tres horas, cuatro horas, si tienes mala suerte, cinco o seis horas. Y para estar dentro, nada, diez segundos. Diez segundos estás rezando, te arrodillas, rezas con mucha intensidad y enseguida ya te echan porque es que hay mucha gente esperando. Bueno, el año pasado tuve la fortuna de estar una hora. Una hora entera, una hora de reloj. Una hora allí rezando arrodillado, apoyado en la tumba. En fin, si luego hay tiempo, os lo cuento con más detalle. Bueno, pues, os he dicho, la fe cristiana es encuentro con Jesús. ¿Dónde lo encontramos? En la Eucaristía. En la Eucaristía está Jesús. Jesús vivo, Jesús resucitado, ahí está, ¿no? Escondido en la Eucaristía, pero ahí está y lo podemos encontrar, ¿no? Claro, por eso la misa de los domingos es tan importante. Por eso visitar a Jesús en el sagrario, adorarle. Es algo, claro, es que está Jesús ahí, ¿no? Es cuestión de fe, pero ahí está Jesús. También nos encontramos con Jesús en los evangelios. Claro, ahí vemos cómo era su carácter, cómo reaccionaba, su sentido del humor incluso, ¿no? ¿Os acordáis del pasaje de Maús? Los dos discípulos aquellos, Cleofás y el otro, que no sabemos bien el nombre, están volviendo a su pueblo, a Maús, y Jesús se hace el encontradizo con ellos. Y entonces, bueno, se habla con ellos, hablando todo el camino, y luego al final se queda a cenar con ellos, les parte el pan, y ahí les reconocen, ¿no? ¿Os acordáis de lo que dicen los discípulos, que lo cuenta San Lucas, ¿no? Dice, ¿acaso no ardían nuestros corazones mientras nos acompañaba en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿No ardían nuestros corazones? Bueno, pues ese encuentro que tuvieron los discípulos de Maús al entender las escrituras, nosotros podemos tenerlo también al leer los evangelios especialmente. Los evangelios no son cuentos, no son leyendas, son verdad. O sea, cuentan hechos que ocurrieron y que ocurrieron en lugares. O sea, aquí os he puesto un dibujo de los discípulos de Maús, pero Jesús se encontró con los discípulos de Maús en el camino de Maús, y resulta que es que el camino de Maús existe, claro, como no va a existir. Jesús vivió en un momento concreto de la historia, en un lugar concreto del mundo, y resulta que aquel lugar, aquellos lugares siguen estando ahí. Podemos conocerlos. Es más, quizá tenemos una imagen de Tierra Santa, pues un poco confusa, ¿no? No sé, paraos a pensar, ¿no? Si yo preguntara ahora, a ver, bueno, primero, ¿dónde está Tierra Santa? ¿Dónde está Israel, no? Respecto, no sé, respecto al Mediterráneo. Uno puede pensar, bueno, si está al lado del Mediterráneo, pero bueno, ¿cómo es el Mediterráneo? ¿Dónde está exactamente Israel, no? ¿Cómo es de grande? ¿Dónde está Jerusalén? ¿Dónde está, yo qué sé, Najaret? ¿Dónde está Belén? ¿Belén está al norte, al sur, al este o al oeste de Jerusalén? ¿Dónde está Belén? ¿Dónde está Jerico? Pues no sé, ¿no? No sé, no sé yo si sabríamos localizarlo, ¿no? Quizá tenemos una idea así un poco, un poco general de Tierra Santa, un poco confusa. Bueno, pues hay una experiencia compartida por todas las personas que han viajado alguna vez a Tierra Santa y todos te lo dicen. Entonces, es algo que es, pues, si alguno ha estado lo sabe y si no os lo digo para que lo comprobéis cuando estéis y si podéis ir, ¿no? Que es que, claro, al poner un poco de orden en ese mapa, situar las ciudades, situar los lugares, conocer los lugares, pues uno lee los evangelios de otra forma. No lee los evangelios con otros ojos. Los comprende mejor, o sea, los comprende con toda su riqueza, con toda su profundidad, con todo su relieve, ¿no? Ya no es una imagen confusa la de Tierra Santa, sino que es, bueno, pues sí, las montañas de Judea y las montañas de Galilea y el camino que está por medio y el mar de Genesaret y Jericó y el desierto que está de Jericó a Jerusalén, la subida que hay y sabemos dónde está Belén y cómo es el paisaje de Belén, etcétera, ¿no? ¿Es posible conocer Tierra Santa sin ir? Bueno, pues, a ver, yo he escrito un libro que se llama Huellas de nuestra fe, que es precisamente eso. Es una explicación de los 27 lugares principales de Tierra Santa, pues, explicado, ¿no? O sea, dando razón de por qué este lugar sabemos que es el lugar. ¿Por qué sabemos que el sitio de la multiplicación de los panes y de los peces es este que veneramos hoy, ¿no? Al que viajamos y que hay una iglesia allí. ¿Cómo sabemos que ese sitio es ese sitio, no? ¿Cómo sabemos que la tumba de Jesús es la tumba de Jesús? Bueno, pues este libro lo intenta contar. Lo bueno que tiene este libro, además, es que se puede descargar libremente en Internet. Uno va a la... uno hace la búsqueda, Huellas de nuestra fe y enseguida le sale, ¿no? Dónde descargarlo. O si no, va a la página web de Saxum, Saxum que es la fundación que lo ha editado y ahí lo encuentra rápido, ¿no? Muchos idiomas y uno se lo puede bajar en PDF, en EPUB, en MOBI, en Apple, en Google, en fin, lo que uno use, pues ahí se lo puede descargar. Entonces, bueno, leyendo este libro uno puede acercarse a Tierra Santa. Ahora, como ir allí no hay nada, ¿eh? O sea, no es fácil, pero como ir a Tierra Santa no hay nada que lo sustituya. Ningún libro, ni ningún vídeo, ni nada. En fin, los vídeos y los libros ayudan, pero en realidad lo que ayuda es Dicto. Bueno, pues quería en esta sesión poneros algunos ejemplos, ¿no? De cómo, cuando uno conoce los lugares un poco mejor, pues de repente lee el Evangelio con otros ojos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la Anunciación. ¿Os acordáis del relato de San Lucas, no? Tenéis ahí, en el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel, de parte de Dios, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, la mujer, la doncella, ¿no? Se llamaba María. Cuenta el evangelista toda la Anunciación, ¿no? Y acaba diciendo, por aquellos días, María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y Saludis. O sea, en la misma frase, ha salido de Nazaret, ha llegado a una ciudad de Judá y ya está entrando en casa. Entonces uno puede pensar, ah, pues esto es como, no sé, como bajar a comprar el pan, o como, no sé, ¿no? Claro, si uno sabe dónde está Nazaret y dónde está Jerusalén, de repente cae en la cuenta de, claro, que es un viaje de 150 kilómetros. Ayer celebrábamos la Virgen de la Esperanza. Yo me acuerdo mucho de la Virgen de la Esperanza porque es la patrona de Logroño, de mi ciudad, la ciudad donde nací, ¿no? La Virgen de la Esperanza. Es una semana antes de Navidad. Bueno, pues Santa María se debió de poner en camino hacia Belén. Mira, en Karim está muy cerca. Luego lo veremos, ¿dónde está Belén? Bueno, aquí lo tenéis ya. Pues con una semana de antelación, porque es que 150 kilómetros andando. Imaginaos, ¿no? Eso lleva, bueno, por lo menos seis o siete días, ¿no? Caminando. El ejemplo de Belén, ¿no? En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba en cinta. Y cuando ellos se encontraban allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el aposento. Había unos pastores por aquellos contornos que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño, etc. Bueno, pues fijaos, el viaje es eso, son unos 150 kilómetros también, ¿no? O sea, en Belén, en Canín está un poco hacia el oeste de Jerusalén. En Belén está un poquito hacia el sur. Pues sí, es un viaje de seis o siete días, ¿no? Conocer los lugares en Tierra Santa tiene esa ventaja, ¿no? De que uno sitúa mejor las cosas. A veces también, bueno, no sé, se tiene una dificultad o... El caso es que los lugares han cambiado mucho, claro. O sea, a Jesús lo envuelven en pañales, lo ponen en un pesebre, o sea, está en una zona, pues, una cueva, una gruta, ¿no? Donde había ganado. Pero hoy, si vamos al lugar donde nació Jesús, claro, se recuerda, ¿no? La gente de Belén se acordaba. Pues hay una basílica, una iglesia construida ahí, encima del sitio donde nació Jesús. Y entonces la gruta, pues no la vemos, no la vemos. O sea, lo que vemos es una cripta de una basílica, sí, muy antigua, ¿no? Pero está todo cubierto con mármoles, el sitio exacto del nacimiento, ¿no? Que está recordado como una estrella de plata. Pero bueno, a veces tenemos cerca otros lugares donde sí que podemos ver cómo era el sitio tal cual, ¿no? Hemos escuchado antes que en los contornos había unos pastores. Bueno, pues igual que se conserva la memoria del lugar donde nació Jesús, ¿no? Aquella gruta. También se conserva la memoria del sitio donde estaban los pastores. Porque es un sitio donde siempre han estado pastores pasando la noche. Porque es un sitio donde había cuevas, donde había pastos, y por lo tanto era el lugar perfecto para tener ahí a los rebaños, ¿no? Y allí hay una iglesita pequeña. Hay también un par de cuevas que han sido convertidas en capillas. Pero también hay una cueva. Está un poquito fuera del recinto. En fin, hay que saber el sitio porque hay que bajar por unos escalones de piedra pero, bueno, si uno lo sabe, puede llegar hasta aquí, ¿no? Hasta esto que es una cueva de pastores del siglo I, tal cual. Tal cual esto es, ¿no? Esto era una cueva del siglo I. Esto es lo más parecido al sitio donde nació Jesús. Y uno puede hacerse mejor idea de cómo debió de ser aquella primera noche de la Sagrada Familia, ¿no? Yo siempre uso el campo de los pastores cuando doy catequesis y hablo de la importancia de la misa, pues pongo el ejemplo de los pastores. Porque, fijaos, como os he dicho, está localizado el lugar cerca de Belén. Pero, bueno, cerca son seis, siete kilómetros, ¿no? Del sitio del nacimiento. A los pastores se les aparece en los ángeles, ¿no? Dicen, oye, ha nacido el Mesías, id a adorarle, ¿no? Lo encontraréis ahí en Belén, acostar en un pesebre, tal. Ahora, imaginaos que los pastores hubieran dicho ¡Uy, y ahora está Belén! ¡Uy, seis, siete kilómetros! ¡Uy, es de noche! ¿Qué hacemos con los rebaños? Mañana hay que madrugar. ¡Uy, nos viene fatal ir hasta Belén esta noche! Iríamos, ¿eh? Pero es que nos viene fatal, ¿no? Pues, no sé, a los ángeles se les hubieran caído las alas del susto, ¿no? O sea, podrían haber dicho ¡Oye, llevabais siglos esperando al Mesías! Ha nacido aquí, en vuestras narices, ¿no? ¿Cómo no vais a ir a adorarlo? Y, bueno, pues, claro, claro que van a adorarlo, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, pues, la misa, entre todas las cosas que es la misa, es un misterio muy grande que no terminaremos de entender nunca, porque la misa, bueno, para empezar, es el Calvario, es estar presentes en el momento en que Jesús ofrece su vida al Padre, ¿no? Estamos ahí presentes en ese momento. En fin, la misa es un misterio muy grande, ¿no? Pero entre todas las cosas que es la misa también podemos verla así. Jesús que baja al altar, que baja al altar, y nosotros que vamos a adorarlo. Y eso es lo importante. Luego hay otras cosas que son como accidentales, ¿no? Uno puede pensar es que el cura es un pesado, es que sus homilías son largas, o es que no las entiende nadie, o es que hay un coro de viejas que desafinan, o es que yo qué sé, ¿no? Es que eso es poco importante. O sea, poco importante en comparación con que es que Jesús baja al altar y nosotros que vamos ahí y le adoramos. Es un acto de fe, ¿no? Es decir, Jesús, creo que estás ahí. Es un encuentro con Jesús. Por eso la misa es algo tan importante. Pongo aquí otro ejemplo. Vino Jesús al Jordán desde Galilea para ser bautizado por Juan. Comienzo de la vida pública, ¿no? Jesús está en Nazaret y va al sitio donde estaba Juan Bautista bautizando y allí fue bautizado. Después de todo eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Jesús se retira a Galilea pero dejando a Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúl, ¿no? Bueno, pues lo primero de todo, ¿no? Situación, kilómetros. Oye, de Nazaret a Jericó pues eso hay unos 100 kilómetros, ¿no? San Juan Bautista estaba bautizando en un sitio que se llamaba Betania al otro lado del Jordán. O sea, es digamos el Jordán a la altura de Jericó ya muy cerca de la desembocadura del Mar Muerto. Es un sitio muy desértico porque Jericó está poblado desde tiempo inmemorial porque es un oasis. Ahí hay un oasis, ahí hay fuente de agua, ¿no? Pero todo alrededor es todo desierto hasta el Jordán. Y el Jordán pues los que podéis ver en la pantalla el Jordán es esto, es un río muy estrechito y con un agua digamos con mucho sedimento, o sea, con mucho color, ¿no? De hecho, yo a veces me estoy preguntando, ¿no? Si los que se bautizaban en el Jordán qué es lo que tenían presente, ¿no? Si la purificación del agua o más bien si tenían presente pues como una especie de recreación, ¿no? Cuando Dios crea a Adán, ¿qué es lo que hace? Pues toma barro, lo moldea y sopla, ¿no? Y crea al hombre, ¿no? Pues no sé si la gente que se metía en el Jordán tenía más bien en la cabeza esto, ¿no? Una nueva creación, ¿no? Volver a empezar, ¿no? Más que una purificación porque yo no sé si estas aguas o quizás en hace dos mil años pues no traían tanto sedimento pero bueno, me extraña, ¿no? Porque los ríos son los ríos. El caso es que Jesús va allí cerca de Jericó a ser bautizado y luego vuelve, vuelve y vuelve a Cafarnaum. De Nazaret a Cafarnaum hay unos 50 kilómetros de bajada se pasa por Cana y de bajada porque Nazaret está en las montañas y el mar de Genesaret está 200 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. O sea, está por debajo del Mediterráneo. Es un sitio, es una depresión, ¿no? El mar muerto está 300 metros por debajo del mar Mediterráneo. O sea, hace un calor, un calor increíble, ¿no? Ahí estás por debajo del mar, ¿no? O sea, bueno, pues Cafarnaum es impresionante. No sé si os habéis parado a pensar, claro, Cafarnaum está en la orilla del mar de Galilea. Antes os decía, muchos lugares de Tierra Santa han cambiado mucho, el mismo Belén ha cambiado mucho, ¿no? Pero el mar de Galilea es el mar de Galilea. Las montañas que lo rodean no han cambiado nunca. En 2000 años no han cambiado. El agua del lago, bueno, pues puede subir, bajar un poco el nivel porque es un lago que se alimenta de las aguas del Jordán precisamente, pero el lago es el lago. Y entonces, pues allí sí que uno siente esa presencia de Jesús, ¿no? Porque lo que uno está viendo es lo que vio Jesús, tal cual, ¿no? Como un poquísimo cambio. Y allí a orillas del lago está Cafarnaum, allí tiene un letrero que dice la ciudad de Jesús, the town of Jesus. ¿Por qué? Pues porque es la ciudad de Jesús. a veces no sé, se nos olvida un poco, ¿no? Que Jesús ¿dónde vivió los tres años de su vida pública? Sí, se estaba moviendo de un lago atropeo, pero sobre todo ¿dónde vivió? Pues en Cafarnaum. Antes de hablaros un poco de Cafarnaum, abro un paréntesis, ¿no? Para explicar cómo identificamos esos escenarios de la vida de Jesús. Bueno, pues somos capaces de identificarnos con seguridad, ¿no? Los lugares donde confluyen tres fuentes. O sea, donde coinciden tres fuentes, ahí no hay ninguna duda, ¿no? Las tres fuentes son lo que nos dicen los evangelios, no es que den muchos datos geográficos, porque, bueno, cuentan hechos, relatos, milagros, pero tampoco es que se preocupen de... Pero a veces sí, a veces dan algún dato, ¿no? Los testimonios históricos, peregrinos, peregrinas, que fueron a Tierra Santa y que luego dejaron por escrito lo que habían hecho. Y luego las investigaciones arqueológicas, los hallazgos arqueológicos, ¿no? Bueno, pues donde confluyen, digamos, las tres fuentes, ahí hay una seguridad total, O sea, ahí no hay ninguna duda, ¿no? de que ese sitio es el sitio, ¿no? Cazar laún en ese sentido también es impresionante. No da tiempo a leer el capítulo primero y el segundo, el principio del segundo del Evangelio de San Marcos. Los invito a que lo hagáis, que lo hagáis algún día. Tomar el Evangelio de San Marcos y leer el primer capítulo. El primer capítulo a partir del versículo del 20-21. ¿Por qué? Pues porque relata una jornada, un día en la vida de Jesús de su vida pública, de su vida en Cafarnaúm. Se empieza diciendo esto, Que entraron en Cafarnaúm en cuanto llegó el sábado, estamos a sábado, fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Está enseñando ahí la sinagoga. En cuanto salieron de la sinagoga fueron a la casa de Simón y de Andrés con Santiago y Juan. Allí curan a la suegra de Simón Pedro que estaba enferma, estaba con fiebre, la curan y al atardecer cuando se había puesto el sol comenzaron a llevarle a todos los enfermos y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpaba en la puerta. ¿Por qué al atardecer? Pues porque es el sábado, es el día del reposo, no podía moverse la gente, pero cuando acaba el sábado, al atardecer del sábado, ya la gente puede moverse, la gente ha corrido la voz de lo que han escuchado en la sinagoga, probablemente se ha corrido la voz de que ha curado a la suegra de Pedro, entonces empiezan a traerle enfermos, endemoniados, y entonces se agolpan en la puerta de la casa. Va relatando más cosas a San Marcos y luego al día siguiente relata pues como Jesús se levanta temprano y se va a orar y los discípulos lo buscan y dicen oye que todo el mundo anda buscándote y entonces Jesús dice bueno, pero tenemos que ir a todos los poblados, ¿no? Entonces el capítulo segundo cuenta esto al cabo de unos días han pasado unos días entró de nuevo en Cafarnaum han estado recorriendo esas poblaciones alrededor del lago entonces se supo que estaba en casa y se juntaron tantos que ni siquiera ante la puerta había sitio y ¿qué pasó? Pues que vinieron aquellos amigos del paralítico con el paralítico entre cuatro y como había tanta gente que no llegaban pues se suben a la azotea levantan el tejado la techumbre y descuelgan ahí al pobre paralítico ¿no? o la camina etcétera ¿no? Bueno, yo os invito a leer entonces el primer capítulo segundo ¿no? Pues fijaos hay un testimonio que se conserva en el siglo IV de una mujer que estuvo en Tierra Santa y luego dejó escrito ¿no? todo lo que había hecho y ella cuenta de Cafarnaum en Cafarnaum se ha transformado en iglesia la casa del príncipe de los apóstoles cuyas paredes se han conservado hasta hoy tal y como eran o sea tomaron la casa y tal y como era la embellecieron un poco y la convirtieron en iglesia ahí dice el señor curó al paralítico lo que acabamos de leer también está la sinagoga donde el señor curó al endemoniado a la que se llega subiendo muchos escalones dicha sinagoga está hecha con piedras cuadras se conserva otro testimonio del siglo VI estará el IV el VI y en el VI ¿qué ocurre? llegamos a Cafarnaum a la casa del bienaventurado Pedro que actualmente es una basílica bueno pues tenemos en los testimonios del Evangelio la historia ¿qué nos dice la arqueología? fijaos Cafarnaum en el siglo IX quedó abandonada entre guerras epidemias etcétera el caso es que quedó abandonada dejó de vivir gente ahí se cubrieron se cayeron los edificios aquello se cubrió de tierra desapareció del mapa ¿no? hasta el siglo XIX en el siglo XIX los franciscanos compraron aquel terreno y empezaron a hacer excavaciones arqueológicas ¿no? claro los edificios toda la ciudad había quedado intacta de diez siglos ¿no? desde el IX hasta el XIX ¿y entonces qué salió? bueno pues salió los restos de una basílica del siglo V que estaba construida sobre una iglesia sobre una vivienda del siglo I antes de Cristo que en la segunda mitad del siglo IV había sido convertida en iglesia o sea lo que encontraron fue los restos de la basílica debajo había en el centro los restos de una casa pero que las paredes de la casa las habían roto y las habían tirado hacia adentro para rellenar y ahí se veía que los restos de paredes tenían revoco ¿no? bueno es que esto y el pavimento también había sido cubierto ¿no? bueno es que esto es una casa sí pero es una casa que se ha mejorado ¿no? bueno pues pues ya está esto es lo que vio Egeria la casa convertida en iglesia y la basílica que vio el otro peregrino pues no hay ninguna duda o sea esto es la casa de San Pedro además delante de la puerta bueno la casa eran con un conjunto de edificios con una tapia y entonces digamos que delante de la puerta principal ¿no? del complejo este de vivienda no había nada construido o sea cuando el evangelio dice que se agolpaban en la puerta quiere decir que es verdad o sea que que había un espacio donde una pequeña muchedumbre podía agolparse ¿no? tampoco se ha encontrado ni una teja San Lucas cuando relata la curación del paralítico dice levantaron las tejas pero pero él no estuvo allí San Marcos sí San Marcos bueno él no pero San Pedro sí es el que le cuenta a San Marcos todo ¿no? y dice levantó la techumbre no se ha encontrado ni una teja en todo Cafarnaún porque no había no había tejados lo que había era una techumbre hecha con ramas con adobe con barro y eso era suficiente para que no entrara el agua claro Cafarnaún Cafarnaún es impresionante ¿no? es impresionante estamos en Navidad igual tendríamos que hablar más de Belén pero es que Cafarnaún es impresionante todas las cosas que pasaron allí la llamada de los apóstoles la llamada a San Mateo el banquete en casa de San Mateo no sabemos cuál es la casa de San Mateo debe andar por ahí pero pero allí fue la expulsión de un espíritu impuro en la sinagoga las curaciones fijaos del siervo del centurión el de no soy digno de que entres en mi casa de la suegra de Pedro del paralítico que descuelgan por el techo de la hemorroisa que lo hemos visto también eso es ahí entre las calles cuando Jesús va a resucitar a la hija de Jairo la resurrección de la hija de Jairo también es ahí pues también la curación de la hemorroisa la curación del hombre de la mano seca el pago del tributo aquel milagro tan curioso el pago del tributo con la moneda encontrada en la boca de un pez o por supuesto el discurso del pan de vida que fue en la sinagoga la sinagoga de Cafarnaum las ruinas que se encontraron ahí de la sinagoga en realidad son del siglo IV pero es una sinagoga que es curioso que en el siglo IV cuando ya Cafarnaum era cristiana sin embargo construyeron una sinagoga para los judíos que quedaron allí es curioso pues la sinagoga está construida sobre otra sinagoga anterior que está debajo donde predicó Jesús sería la que está justo debajo pues ahí en el capítulo VI de San Juan tenéis recogido un discurso que vio aquí en la sinagoga de Cafarnaum es el discurso del pan de vida es el anuncio de la Eucaristía ahí encima de la casa de San Pedro han hecho una iglesia se llama el memorial de San Pedro han hecho elevada precisamente para que se puedan ver las ruinas debajo y en los escenarios de los otros milagros pues por ahí andan por ahí andan entre estas casas entre estas calles lo único que claro pues no hoy en día no pues solo solo podemos localizar con exactitud la casa de San Pedro y la sinagoga como otro otro ejemplo ya vamos terminando para dejar tiempo para las preguntas cuando subía Jesús camino de Jerusalén tomó aparte a sus doce discípulos a Jerusalén se sube porque Jerusalén está a 750 metros sobre el nivel del Mediterráneo y Jesús para ir a Jerusalén pasaba por Jerico y de Jerico subía y se llegaba entonces a Berfagel y a Betania y se alcanzaba a Jerusalén desde la cima del monte de los olivos no se veía Jerusalén hasta ya el final del camino uno estaba en la cima del monte de los olivos y veía a sus pies toda la ciudad la subida como os he dicho de Jerico a Jerusalén son 900 metros de desnivel en 34 kilómetros todo por desiertos todo seco 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 la parábola del buen samaritano pues tiene lugar la sitúa ahí la gente conocía perfectamente aquella subida y aquella bajada y sabía que era un despoblado absoluto porque claro nadie vive ahí en el desierto y desde la cima del monte de los olivos se ve ahí Jerusalén esto es una foto más o menos actual lo que podéis ver en las pantallas esto es una maqueta muy grande que está en el museo de Israel y este es el aspecto que tendría Jerusalén más o menos en el siglo I toda la esplanada del templo con el templo ahí en el medio y cada largo impresionante el templo de Jerusalén bueno hasta que uno no va allí y no lo ve en directo no cae en la cuenta de lo que significaba el templo de Jerusalén o sea eran era una barbaridad era aquí tenéis un dibujo eran de largo toda la esplanada del templo eran unos 485 metros 485 metros de esplanada una esplanada con varios niveles pero todo un terreno plano que había hecho construir Herodes en el centro el templo propiamente tenía 50 metros de alto un edificio imponente y entonces cuando Jesús entra la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén pues es desde Betania de Betania bajando desde la cima del monte de los olivos pasando por Getsemaní que es donde en el fondo del torrente de Cedrón y entonces entró ahí en el templo por la puerta dorada fijaros para acabar ahora que tenéis el mapa a la vista es muy bonito también considerar a mí me gusta el ver el carácter de Jesús en sentido el humor de Jesús cuando uno conoce los lugares pues es más fácil es más fácil apreciarlo no sé si os acordáis aquel milagro que Jesús hace de curar al ciego de nacimiento lo cuenta San Juan en el capítulo noveno os acordáis que Jesús ha estado predicando en el templo y al salir del templo estaba aquel ciego pidiendo limosna entonces le preguntan los apóstoles ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿él o sus padres? es un poco absurdo pero era la mentalidad de la época pensaban si alguien tenía un defecto físico una enfermedad pues eso servía a los pecados había una unión muy grande entre la salud y la salud moral espiritual y Jesús les dice no estáis muy equivocados esto no ha nada que ver o sea esto ha ocurrido para que se vean las obras de Dios entonces toma el ciego aparte y Jesús hace una cosa un poco curiosa con saliva hace un poco de barro con el polvo del suelo se lo aplica en los ojos y le dice vete a la piscina de Siloé y lágate bueno pues no no sé si sabéis dónde está la piscina de Siloé el ciego estaba en el templo en la puerta del templo aquella esplanada enorme la piscina de Siloé pues a ver cómo os lo señalaría yo porque no está señalada aquí si seguís la línea recta de los 485 metros pues seguís 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 hacia la izquierda hasta donde está el pliegue del papel pues ahí veis un edificio un edificio con una torrecita eso es la piscina de Siloé es decir que estaba más o menos el ciego pues casi un kilómetro casi un kilómetro o sea Jesús le dice a uno que es ciego vete a la piscina de Siloé y lávate claro el evangelio el evangelio no da estos detalles sin más dice entonces fue se lavó y volvió con vista cómo fue si fue solo o alguien le acompañó o quién le dio o cómo llegó si sabía llegar no sabemos el caso es que que volvió con vista y entonces todo el pasaje este os animo a que lo leéis porque porque se ve también como es un poco el carácter del ciego debería tener un poquito no sé era un poco en España decimos un poco chulito o sea el hombre tenía una pesar de ser ciego una alta autoestima y y entonces ocurre que que se extraña porque dicen oye pero este no es el que estaba pidiendo y ahora ve y entonces los fariseos caben la cuenta de que ha sido curado en sábado y entonces se enfadan y cómo es que ha sido curado en sábado y quién le ha curado y le preguntan y quién te ha curado pues ese hombre que se llama Jesús y dónde está pues no lo sé y entonces los fariseos no lo siguen y cómo te ha curado bueno pues me puso el lodo me dejó me lavar me lavé veo y y entonces ¿no? y cómo le ha curado ¿no? o sea como un hombre pecador puede hacer semejantes prodigios ¿no? y entonces había división y le preguntan ¿y tú qué dices? bueno que es un profeta me ha curado era ciego y ahora veo ¿no? y pero no lo creían ¿no? y llamaban a los padres ¿no? y ¿cómo es que vuestro hijo ve? y los padres se asustan y ah pues no lo sabemos sabemos que este es nuestro hijo sabemos que nació ciego ahora ¿cómo ve? ahora ¿o quién le ha abierto los ojos? preguntarle a él que tiene edad y que él responde por sí mismo ¿no? vuelven a llamarle al ciego y y le dice ¿no? da gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre es un pecador bueno pues yo no sé si es un pecador solo es una cosa que yo era ciego y que ahora veo ¿no? ¿cómo te abren los ojos? ¿por qué me lo queréis saber? ¿queréis haceros discípulo suyo? los discípulos suyos serás tú ¿no? que eres has nacido empecatado y encima nos vas a dar lecciones aquí ¿no? en fin lo han echado ¿no? pues fijaos eh lo han echado oyó Jesús que le habían echado fuera y cuando se encontró con él se encuentra con él o sea Jesús lo busca va a buscarlo se encuentra con él y le pregunta a Jesús ¿crees tú en el hijo del hombre? claro este hombre este hombre está teniendo un encuentro con Jesús ¿no? y pero hay gran complicidad entre ellos porque porque él quiere que Jesús dé un paso más allá ¿no? y le dice ¿y quién es Señor? para que crean ¿qué responde Jesús? ¿acordáis lo que él responde? responde esto si lo has visto fijaos al que era ciego al que había sido ciego al que ha devuelto la vista dice si lo has visto lo has visto el que está hablando contigo ese es fijaos esto es bonito ¿no? conocer los lugares donde Jesús vivió nos sirven nos ayudan ¿no? nos ayudan yo por eso os animo pues ahora que se acerca la Navidad a bueno a a desear tener ese encuentro con Jesús quizá para ver mejor y para leer el Evangelio con con otros ojos quizá tenemos que limpiarlos antes quizá tenemos que hacer una buena confesión antes de la Navidad ¿no? para para luego tomar el Evangelio y dejar que Jesús nos hable y escucharle mejor y realmente tener ese encuentro ¿no? que podemos tener con Jesús muy bien pues no sé si si hay ahora yo creo que puede haber todavía un poquito de tiempo para preguntas no sé sí don Jesús le hablamos desde Logroño y somos amigos de su madre Ana Marín qué bien qué alegría mire quisiera hacerle una pregunta ¿es importante colocar el Belén en las casas en el trabajo y en las plazas de los pueblos y en las calles y el por qué? hombre pues por esto que os digo si uno lee el Evangelio el Evangelio fíjate que es muy concreto pero 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 muchos detalles se nos escapan necesitamos ver los paisajes para situar los relatos ¿no? pues con la Navidad pasa lo mismo uno puede imaginarse a Jesús pobre pero pero si uno lo ve en un Belén ¿no? pues es más fácil entrar en esa escena contemplar el misterio ¿no? entonces claro que ayuda porque las personas tenemos sentidos ¿no? y entonces como como tenemos sentidos las cosas tienen que entrarnos por los ojos entonces un Belén no es más que eso que nos entre por los ojos el misterio para para entenderlo mejor ¿no? muy bien don Jesús muchas gracias yo tengo una pregunta ¿podría eh hablarnos un poquito sobre esos anhelos apostólicos que tenía San José María para realizar en Tierra Santa y la experiencia que vivió don Álvaro? sí claro fijaos San José María bueno que San José María es es un enamorado de Jesucristo en fin no no uno no tiene más que leer sus escritos para darse cuenta ¿no? y San José María hubiera deseado ir a Tierra Santa pero claro fijaos el vídeo en los años 60 70 uff Tierra Santa tuvo varias guerras ¿no? en esa época era era realmente complicado ir allí ¿no? ir a Israel y en fin no no estaba la situación ¿no? como está ahora de Pacífica y él quiso siempre ir pero bueno aquel sueño pues no pudo conseguirlo pero sí que soñaba con o sea a ver yo he catalogado su biblioteca he visto que tenía bastantes libros también de de cómo es Tierra Santa ¿no? hay unos famosos de de Ricciotti se llama el autor ¿no? antiguos que se llama la Tierra de Jesús ¿no? con varios tomos con fotografías ¿no? y y los tenía ahí en la biblioteca en su biblioteca de trabajo ¿no? o sea se ve que que los los leyó los ojeó los vio pero de luego los apreciaba porque los quiso tener ahí a mano ¿no? pero él no pudo ir pero soñaba con que bueno con que con que pues la gente pudiera ir allí la gente de la obra y cualquiera ¿no? pudiera ir allí y y tener ese encuentro con Jesús y él soñó pues con con una con una casa para para hacer actividades allí pues deciros cosas de estas actividades ¿no? soñó también con con un centro académico que tuviera que tuviera estudios relacionados no directamente con la exégesis bíblica sino con con estudios relacionados para entender mejor también la historia bíblica pues historia de arte de arqueología o sea ciencias relacionadas ¿no? de alguna forma con 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 el estudio bíblico sin ser directamente estudio bíblico y soñó también con que bueno se podría hacer un hotel allí pues para que las familias fueran en fin soñó con varios proyectos algunos han hecho realidad otros todavía ¿no? y San José María no pudo estar en Tierra Santa el Beato Álvaro del Portillo su sucesor sí que pudo estar de hecho en el en el el libro este que os he recomendado ¿no? Huellas de nuestra fe pues si si lo encontráis veréis que hay como como dos versiones hay una versión normal y una versión extendida bueno la única diferencia que hay entre la versión normal y la extendida es que en la extendida se cuenta los lugares donde estuvo el Beato Álvaro en la peregrinación que hizo en el año 94 una peregrinación que para la gente del Opus Dei es muy significativa sobre todo por un hecho en fin muy trascendente ¿no? que es que el Beato Álvaro celebró su última misa en la iglesia del Cenac y regresó a Roma y la madrugada de su regreso a Roma falleció entonces claro o sea sus últimos días en la tierra los vivió en Tierra Santa su última misa la celebró en el Cenáculo ¿no? claro es algo es algo muy impresionante entonces en la versión extendida digamos que es un libro más dirigido a a gente pues digamos como con más relación con el Opus Dei y entonces por eso como la gente de Opus Dei tiene una gran devoción al Beato Álvaro pues se cuentan ahí los detalles de ese viaje y entonces en cada lugar se dice bueno pues aquí estuvo el Beato Álvaro aquí estuvo rezando o aquí celebró la misa o etcétera ¿no? en la versión normal digamos una versión como menos bueno más un poco más con un público así un poco más amplio y entonces esos detallitos son 16 páginas menos no están las fotos del viaje no hay esos paracitos y ya está excelente pues muchísimas gracias don Jesús por habernos acompañado por esta excelente charla recuerden que pueden descargar gratuitamente el libro en la página saxum.org así que las palabras de despedida y su bendición y muchísimas gracias bien muchas gracias gracias a vosotros por haberme escuchado y nada yo el deseo que tengo es que os sirva para leer el Evangelio para encontraros con Jesús ¿no? y nada os doy por supuesto mi bendición y feliz Navidad y que dentro de todas las posibilidades pues que sean unas Navidades donde a ver estemos cerca de los demás aunque no podamos estar a veces físicamente pero sea como sea que podamos acercarnos a todos especialmente a los más necesitados muy bien muchas gracias gracias Gracias.